Y yo te digo, 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 sae, produciendo No es tan fácil quererte, esto fue así de repente Entiendo que es lo que tienes, que ya me llevas de mente Serán tus labios, tus besos, tus ojos, mi amor Que me llevan de a poco a otra dimensión Serán tus labios, tus besos, tus ojos, mi amor Que me ponen a pensarte así Y yo te digo, digo Que me quiero quedar contigo, digo Porque por ti siento yo este vicio Y sigo, es que te quiero a ti A ti, a ti Y yo te digo, digo Que me quiero quedar contigo, digo Porque por ti siento yo este vicio Y sigo, es que tú mueres aquí Aquí, aquí Y yo te digo, digo Que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo Que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo Que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo Que tú eres mi vicio Porque tú sabes que mi niña Yo nunca te he fallado Porque desde el tiempo que te tengo a mi lado Eres mi todo, mi credo y pecado Mi consentida, mi reina, mi mala Y es que te quiero a ti Como a nadie más No hay nada que por ti yo no haga Y es que te quiero a ti Como a nadie más Sin ti ya mi vida no es nada Y yo te digo, digo Que me quiero quedar contigo, digo Porque por ti siento yo este vicio Y sigo, es que te quiero a ti A ti, a ti Y yo te digo, digo Que me quiero quedar contigo, digo Porque por ti siento yo este vicio Y sigo, es que tú mueres aquí Aquí, aquí, aquí Y que ya no, 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 no Ya no me aguantaba estar sin ti, mi amor Y que ya no, 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 no Si yo lo que quiero pa' ti es lo mejor Y que ya no, 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 no Ya no me aguantaba estar sin ti, mi amor Y que ya no, 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 no Ay, si no estoy contigo yo muero de amor Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Fue tan fácil quererte Esto fue así de repente Entiendo qué es lo que tienes Que ya me llevas de mente Serán tus labios, tus besos, tus ojos, mi amor Que me llevan de a poco a otra dimensión Serán tus labios, tus besos, tus ojos, mi amor Que me ponen a pensarte así Y yo te digo, digo, que me quiero quedar contigo, digo Porque por ti siento yo este vicio y sigo Es que te quiero a ti, a ti, a ti Y yo te digo, digo, que me quiero quedar contigo, digo Porque por ti siento yo este vicio y sigo Es que tú mueres aquí, aquí, aquí Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Y yo te digo, digo, que tú eres mi vicio Yo te digo, República, para mi edificio, tú eres mi edificio.